¡Vamos! 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 Se prepara Tapini número 3 combate número 5 Sergio Beloya Murcia, Peco Azul Juan Ovaliada Paterna, Peco Rojo Tapini número 3 Combate número 5 ¡Vamos! 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 ¿Quién es su bala de allegations? ¡Vamos! 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 Oye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 bravo se prepara tapín número 2, combate número 2 Lía Mépez, Olímpica de Málaga, Beto Azul Alejandro Arroyo, Cátedra, Beto Rojo, Tapín número 2 se prepara tapín número 3, combate número 5 Sergio Penodio, Murcia, Beto Azul Juan Áló Aguilares, Patín, Beto Azul Tapín número 3, combate número 5 Alebraim Número 3 ¡Vamos! 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 ¡Abrahe! ¡Abrahe! ¡Ascar! ¡Bas, sal! ¡Sacar! ¡Abrahe! ¡Sacar! ¡Abrahe! 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 ¡Bien! 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 Zayang Mbob Zayang Mbob Abrae Bravo 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 Tafin 1-2 Formate 1-2 Prova 2 Prova 2 A los profesores Zayang Mbob Zayang Mbob Daniela Nusmar Olimpiq Ata Mbaba Por favor Amiga Malta Fiz Número 2 Big Rock Olimpiq Ata Mbob Big Rock Fungate 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 Hanya priests Fungate Fungate Set Best Fungate 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 B ¡Gracias! 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 Se prepara el partido número uno, combate número tres, Rafa, la bandera, Tocha, Peco Batón, Alejo García, Olimpí Garma, Peco Rojo, Partido 1-2-1. Se prepara el partido número dos, combate número tres, Doela Torre, la única, Peco Batón, Alejo García, Unido, Peco Rojo, Tampín, número tres, Tampín, número dos, combate número tres. Se prepara el partido número tres, combate número tres, ¡Gracias! 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 Se prepara el partido número cuatro, combate número tres, Francisco González Yanchu Migueles Petro Azul Hugo Arante Peñal Petro Rojo Capi Número 4 Combate Número 3 Se prepara Capi Número 5 Combate Número 3 Miguel Arante Se levanta Petro Azul Juan Ramón Petro Azul Petro Rojo Capi Número 5 Combate Número 3 Pérez Petro Rojo Capi Número 1 Combate Número 11 Se prepara Capi Número 2 Combate Número 3 Dami Con Acúlido Petro Azul Diego Arante Número 6 Petro Rojo Capi Número 2 Combate Número 12 Se prepara Capi Número 3 Combate Número 3 Dami Número 6 Petro Rojo Número 6 Petro Azul Petro Azul Ziñik Número 7